¿Cómo ha estado mi compadre que me lo trae por acá? Aquí vengo a visitarlo para de algo platicar ¿Se acuerda de la carrera que un día dejamos pendiente? Que por culpa de los guachos nos pelamos en caliente Al olvidar esa noche cuando casi le ganaba Estábamos muy parejos Cuando vimos la emboscada Aún conservo mi camarón y el millón aquí lo traigo También mi Mercedes rojo en la cochera guardada ¿Cómo ves si terminamos de una vez esa carrera? Y ese millón de los verdes veremos quién se lo queda Me tomaré la palabra, solo haré un par de llamadas Para irnos para el rancho y hacer una pisteada Tomaron la quince norte, salida de la ciudad Y al llegar a ese rancho la banda empezó a tocar Mi cintura bajada, no falta mi vieja escuadra Tampoco mi presidente en mí siempre está montada La mesa y dos maletas y al fondo los deportivos Por cierto modificados Y motores encendidos En la línea de salida otra vez se ven brillar Uno en lente es prada, su estilo no ha de faltar De pronto ruga el motor del Mercedes color rojo La claridad del cristal deja ya mirar su rocio Cuentan los banderazos y dos carros queman llantas La moneda está en el aire Ahora veremos quién gana Por los radios platicaba Cuidado con esa curva Tranquilo mi compadre y mejor pongase trucha Ya miro aquellas luces de un retén de federal Recuerde que si se para pues usted no ganará ¿A poco cree que me asusta? Ahorita abrimos el paso cuando me hacen la parada No más les pases un bando En cuestiones de minutos traían cola de patrulla Hacen mire mi compadre que eso no disminuya Esta línea de meta cambiará de dirección Aquel que llegue a mi hacienda ese será el ganador Bajaron el pavimento y cada quien toma una brecha Y se mira un Mercedes rojo Abrir las puertas de la hacienda Que le paso a mi compadre porque se me quedó atrás Todo de mal aquel camino y se me pegó el federal Aquí están los dolaritos pero no vienen completos Saque diez mil de propina pa' los cuatro patrulleros No se fije en pequeñez Pero quiero la revancha Cuando busque a mi compadre El Mercedes no se raja ¡V renderá! ¡Venga! 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 Lo richido Só acho que no lo haré ¡Venga! ¡Venga! 을